Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo en el canal. Estamos en Daules y vamos con el reto de esta semana. Voy un poco tarde ya, porque estos días no he podido jugar ni grabar apenas, porque tenía un examen. Y vamos a ver qué tal en este reto. Es el náser, ya era hora de que tocará el náser, es uno de los b-mots así como más principales. De hecho es el primer al que te enfrentas y todavía no había salido. Tenemos el náser en versión normal y en heroica. Voy a ver ahora los modificadores, pero bueno, vamos a entrar que ya estaba buscando aquí la partida en normal. Bueno, en cacería privada, yo solo. No he jugado todavía, como digo, contra este náser, por lo tanto no sé si es difícil o fácil. La anterior semana, que fue el... ¿cuál había sido? El pangar. En normal no me pareció excesivamente difícil. En difícil. Sí que era complicadete si, como siempre, ibas con un grupo bien preparado y tal. Era sencillote, yo al final lo conseguí en menos de 3 minutos, por la ayuda de unos suscriptores. De Sergio Frank y señor Putdemont. Y vamos a ver este náser. ¿Qué tal? Bueno, voy a llevar esta bill, que es la que tengo hecha de la anterior semana. A ver qué tal me va. Voy a ponerme aquí un tónico más. Además, ya sabéis que, bueno, pues los retos en normal no suelen ser tan complicados. Lo difícil es en indomable, que seguramente a lo largo de esta semana, a principios de la que viene, os traeré como siempre la bill de la semana. Aunque muchas bills de la semana pueden ser las de las semanas pasadas, ya lo sabéis. Al final se usan casi siempre la misma bill, aunque sí que hay variaciones en el elemento. Pero bueno, como este es neutral, vamos a ver los modificadores. Modificadores. Nivel 18, un revivir solo, un nivel normal, electricidad estática, regularmente aparecerán estacas que atacarán a los slayers. Vale, esto es como las de la zaga. Dentado, los ataques que podían causar herida, ahora causarán herida incapacitante. Ojito con esto, eh. Furia, la furia de los bimbos dura más y aumenta su ataque y defensa. Mira, esto creo que es nuevo, esto me fica a ver, ¿no? O sea, la furia dura más y aumenta su ataque y defensa. O sea, qué cuidadito cuando se ponen furia. Bueno, y el dentado, la herida incapacitante lo que nos hace es... Creo que nos baja la estamina máxima, si se nos acaba la estamina nos hace mucho daño de repente. Y para contrarrestarla tenemos o que curarnos o que quedarnos parados. Vale, este mínimo, cuidadito con él. Contra la herida o herida incapacitante lo mejor es... Bueno, en el caso de herida incapacitante hay que llevar el más 6, sería lo mejor de... ¿Cómo se llama la palabra? De anémico, ¿no? La célula anémico. Y después para lo de... La furia, como que dura más, gana más ataque y defensa. No sé, ir al cazador si dura más nos vendría mejor ir al cazador. Tengo más 3, ¿verdad? Que podría venirme bien. Yo creo que igual lo más problemático puede ser lo de... Sobre todo lo de la herida incapacitante puede ser, ¿no? O sea que igual la linterna del cosai puede ser buena para estar curándonos todo el tiempo. Y así no... O sea, si nos curamos todo el tiempo, glacial por ejemplo, nos curamos y con una simple curación... Ya nos valdría. Con una mínima curación ya nos quitaríamos la herida, ¿eh? Por si no lo sabíais. Es bastante útil eso. No sé qué linterna llevo, vale. No, 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 que no me... Ostras, la mitad de la vida me ha quitado, ¿eh? Vale, cuidadito. Ahora me va a venir eso. Vale, tengo puesto este ulti. Pensaba que tenía el otro y casi era mejor el otro, ¿eh? Pero bueno. Vale, a ver cómo va el juego, ¿eh? Porque la semana pasada contra el reto del pangar me fue fatal. Me fue pero fatal del laje. No sé si era porque me tiró en la última actualización. Siento de la... Bastigar un poco, pero bueno. Vale, ahí le stuneamos. Yo creo que esta es la principal bata, ¿eh? Stunearla ahí yo creo que va a ser lo mejor. Vale, no estoy viendo lo que estoy haciendo, ¿eh? Vale, cuidado con esto. Cuidado que ahora la furia... Ostras, está lleno de... Ostras. De cositas de estas, ¿eh? Vale, vamos a tirar esto. Cuidado con esto. Vale, yo creo que las esquivamos más o menos. Devolvemos estas. Así hacemos un poco de daño. Vale. Me vienen todas estas. Perfecto. Ahora baja más y dura más esto, ¿eh? Cuidadito con esto. Vale, quemado. Perfecto. Mientras está aquí no me van a dar las... Los... Los rayos. Vale, hacemos esto. Aprovechamos y así no gastamos tanto maná. No me gusta que haya tantas bolas, ¿eh? No me gusta. Nos vamos a meter algún que otro tónico. Nos pasamos para el otro lado para evitar las bolas. Vale, cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto. No sé lo que tiene la versión indomable. Lo veremos ahora. Pero me da miedo. Me da miedito. Vale. El Sturl le va a caer ahí rápido. Cuidado que me dan las bolas. No, no me dan. Vale. Empezamos a dar fuerte. A ver, vida le estamos bajando mucha, ¿eh? Cuidado con los rayos. ¿Por acaso que hay algún rayo más? Vale, se le quita. Uf, cuidado con esto. Todos los rayos. Más o menos nos vamos quitando de estas. Las estamos esquivando más o menos bien. Tampoco son muy preocupantes. Pero si nos almacenan muchas. Sé que puede ser un problema grave. Vale, han pasado ya tres minutitos. Ya no está en furia. O sea que no tiene tanto tal. Vale. Ahí le hemos cogido bien. A ver si le cortamos ya la cola. Estamos saliendo muy bien este primer intento, ¿eh? Ya no conseguimos los 300 marcos de plata. Porque han pasado más de tres minutos. Pero bueno. Algo es algo. O sea, no... ¡Ostris! Vale. Tenemos un revivir, ¿eh? Vale. Vamos aquí. Cuidado con la stamina. Vale, ¿y la cola no se le corta o qué? Vale. Nos metemos tónicos. ¡Uf! Aquí vamos esto. La cola se resiste, ¿eh? Mira. No le he cortado la cola, pero le he matado. Tres minutos cuarenta y seis. Nada mal para el primer intento. A ver, el Nasser es un B-Mod que... Que ya estoy muy acostumbrado a hacer. Y... Bueno. Las estacas de eléctricas no me han parecido excesivamente difíciles. Aunque esto es normal. Después en Indomable seguramente te maten de un toque y te fastiden más de una partida. Nada. ¿A poco que haga una build más curiosa? Seguramente me lo hagan menos de tres minutos. El... Realmente... Cuando estaba enfurecido tampoco he notado mucho que haga mucho más daño. Sí que es verdad que me hacía bastante daño cuando me dio un golpe en furia. Pero bueno. Esto... El problema es cuando estamos en Indomable. Que ahí seguramente de un toque nos mate. Pero bueno. Hay que verlo. A ver que... Cómo es en Indomable. Tenemos... Vale esto. Y en Indomable tenemos... La electricidad estática. Furia dentado. Y además tiene el escudo de hojas del Koshai. Al enfurecerse los bimos obtiene un escudo que bloquea el daño de proyectiles y previene la regeneración de aguante. Puede ser destruido con proyectiles o aturdiendo al bimos. Cuidadito con esto. En Indomable este bicho puede ser muy... Muy pero que muy fastidioso. Porque... Si le sumas todo eso a que te baja mucho más. Y encima el escudo dentado que no te deja regenerar esta mina. Cuidadito. En estado furioso puede ser... De hecho el nacer en estado furioso es uno de los que más... Bueno, se vuelve. En mi opinión. Porque te empieza a meter los coletazos, las ondas de choque y todo eso. Y es muy difícil. Encima dura más. Baja más. Y encima... Puede que se meta ese escudo que no nos regenere la estamina. Puede ser complicado. Aunque ya veo aquí... Gente que se lo ha hecho en 0.51 y en solo 1.30. Mira, revirada ahí o 2. Shadow Knight, Shanks, de todo. Nackeada. A ver si había alguno de vosotros por aquí. Que Madling suele estar siempre bastante alto. Pero bueno, esta es la versión normal, el nacer. Llevo ahí unos días de retraso, perdonadme. Y a ver si os subo la build de la semana. Ya sabéis que últimamente no suelo subir el vídeo de en medio. En cada reto antes solía subir 3 vídeos. El de normal, el de indomable y el del... Después la... La build de la semana. Ahora suelo hacer normal y build de la semana. Espero que os guste este vídeo. Y bueno, ya sabéis que podéis suscribiros al canal, activar la campanita y poner el código de Macana en la tienda de Epic Games. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.